Hola, soy Karen Novoa. Hoy vengo a decirte que tú puedes ser un superhéroe en la red y que tienes el poder digital para interactuar responsablemente con las TIC. La sextorsión es la modalidad en la que el delincuente pide favores sexuales a cambio de no hacer público material comprometedor de alguna persona. Si tú llegas a ser víctima de este delito, desde en TIC Confío te damos algunos consejos para combatirlo. Busca apoyo con tus padres y tus familiares. Coméntale la situación. No es bueno que enfrentes esto solo. Guarda todas las pruebas del chantaje, mensajes, correos electrónicos, chats y números telefónicos. Todo este material será muy importante a la hora de denunciar. No dudes en denunciar. Lo puedes hacer a través del CAI virtual de la Policía Nacional o a través de su correo electrónico. Recuerda que si eres menor de edad, el chantajista estaría también cometiendo el delito de pornografía infantil y su condena sería mayor. En este caso también puedes denunciar a través de Te Protejo de una forma confidencial. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Recuerda que tú tienes el poder digital. Esto es 123 Portica. ¡Gracias!